El FIRE es el hijo de Carlos, un inmigrante que llegó a Estados Unidos hace como 20 años, que ha luchado mucho por el sueño americano. Me vine con mi hermano, mi papá y mi madre. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, mi mamá le da un cáncer muy fuerte. Yo me refugio en las calles, en las pandillas, y a lo largo de toda la historia ves como trato de salir adelante por el lado opuesto de lo que hizo mi papá.